Ya me acabé dos cartones, con el negrito a mis fondores, que el negrito no ha llegado. Ya fui mejor a la iglesia, con el santo y el negrito, que el negrito no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, que el olvido no ha llegado. Ya vienes tan testarudo, parece que viene un burro, que olvido tan desvaciado. Ya llegue el olvido, te está haciendo tonto, en alguna esquina. No llegue el olvido, y por más intentos, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya quedado en cero. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Si, ay, que no llega, que no llega el olvido, ay, pedacito, y no lo quiero. No llegue dormido, te salgo yo junto, en alguna esquina No llegue dormido, mi forma es que siento, mi mente no te olvida Te extraño y me quiero, y por tu recuerdo, te he quedado entero No llegue dormido, se quedó dormido, mi atracción, mientras yo me muero Un aplauso, un verdadero, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo